Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy en MDM Televisión en su programa Conociendo A. Hoy está con nosotros un joven con el que ya platicamos hace año y medio, una cosa así, y me parece que va a ser una entrevista muy interesante. Me refiero a un joven empresario, además es notario público y abogado. Estoy refiriéndome al licenciado Luis Alfonso Silva Romo. Ah, y además coordinador distrital de Morena por el 14. Bueno, eso mejor que nos lo diga él. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en este programa. ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes al público. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes aquí, saludarlos en este espacio que seguramente servirá para difundir lo que estamos haciendo hoy. Y como dice el programa, para conocernos más a fondo en este espacio que nos haces favor de invitarnos, Rocío. Muchas gracias. Al contrario, Luis, me da muchísimo gusto. Y cuéntanos, hace no sé cuánto tiempo estuviste también aquí con nosotros y fuiste candidato por la alianza PAN-PRD en aquel momento por el Distrito 14. Pero ahora, bueno, a lo mejor me adelanté un poquito. No sé si hice bien o hice mal, pero estamos oyendo Morena. Así es, Rocío. Qué bueno que haces la pregunta, el comentario. Me parece que hay que entrar directo al tema de la entrevista. Y el programa se llama Conociendo A. Y me parece que una persona es polifacética, es heterogénea y constantemente está evolucionando. Yo creo que tal vez a la única persona que podremos conocer bien al final de nuestra vida es a nosotros mismos. Pero esto va avanzando, va caminando. Y como tú lo dijiste, hace dos años, hace año y medio, fui candidato de la coalición PAN-PRD al Distrito 14. Pero, posteriormente, una vez que terminaron esos comicios, me puse a analizar y me puse a pensar qué estaba pasando en el país. Las noticias desastrosas de que suben los precios del gas, que suben los precios del petróleo, que la inseguridad está terrible. Y dije, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Oaxaca? Y posteriormente tuve un acercamiento con el equipo del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el estado. El ingeniero Salomón Jara, la licenciada Nancy Ortiz. Y tuve la fortuna de firmar el acuerdo por la unidad cuando vino el licenciado Andrés Manuel a la Alameda de León. Ahora que dices esa parte, Luis, me parece que ahí fue, quizá, salvo mejor opinión, el punto de quiebre. Cuando el Partido de Acción Nacional dice, bueno, ¿qué está pasando con Luis Alfonso Silva, que se supone hispanista, y firma este acuerdo con Andrés Manuel? Bueno, qué bueno que haces esta puntualización, Rocío. Yo nunca fui militante del PAN, fui una persona simpatizante con esa coalición del PAN y del PRD. Nunca he militado en el PAN, pero ahora sí estoy militando abiertamente en Morena. O sea, ¿habías militado en algún otro partido político aparte de Morena? No. ¿Qué es el primero que te convence? Había tenido ejercicios de participación política, no hay que decirlo. A veces me parece que la palabra política espanta un poco a la gente. Corrupción, tranza. Y descalificar a la política. Pero si los ciudadanos no participamos en política, vamos a permitir que las personas que siempre están ahí, sigan tomando las decisiones. Y eso es lo que ellos quieren, quieren que la gente no participe en política, porque mientras nos mantenga lejos, parece que ellos solitos se arreglan, y nosotros no podemos llegar a tomar las riendas del destino que es de la sociedad. Ahora, ¿por qué Morena? Bueno, Morena, como lo dicen las siglas, Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo que estoy ahí, Rocío, te lo puedo decir, Morena no funciona como el típico partido de intereses grupales. Morena me consta que es un movimiento que, desde luego, por las formas jurídicas y legales, tuvo que tomar la forma de un partido, porque si quieres participar políticamente en México, tienes que estar en un partido político. Y es más fácil. Y tienes que conformarlo. Pero Morena está conformado por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la regeneración de México. Es por eso que Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y las credenciales que se le da a los militantes, dice protagonista del cambio verdadero. ¿Y por qué es un protagonista del cambio verdadero? Cuando estamos acostumbrados a la forma jerárquica y vertical de los partidos, donde el gran dirigente llega, ordena y todo mundo tiene que obedecer, Morena es muy distinto, Rocío. Desde luego, reconocemos un liderazgo, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pero es los ciudadanos los que tienen la obligación de lograr este cambio, de lograr la regeneración nacional. A raíz de que pasan las elecciones, firmas este pacto, empieza tu cambio. ¿En qué momento te decides y dices yo quiero ser militante de Morena? Digamos que no es un cambio, es un abrir los ojos. Un abrir los ojos a qué está pasando en México y por qué creo que hay que regenerar a la nación. Me parece que México está viviendo una crisis tremenda de valores, está viviendo una crisis tremenda de confianza en el Estado mexicano. Parece que el Estado mexicano, el gobierno se está diluyendo, parece que no existiera. En los constantes recorridos que hago por el Distrito 14, por todo el municipio de Oaxaca, en Viguera, en Pueblo Nuevo, en Santa Rosa, me doy cuenta que cada vez aparecen más estas donas. Delincuente te estamos vigilando, si te agarramos te vamos a linchar. Delincuente, cuidadito y te vemos porque aquí no te vamos a perdonar. ¿Por qué la gente ha tenido que acudir a estos tipos de defensa intravecinal si se supone que vivimos en un Estado de derecho? Si se supone que tiene que haber seguridad en México, tiene que haber seguridad en Oaxaca. Y la respuesta es muy clara, Rocío, porque el Estado no está cumpliendo su obligación de garantizar la seguridad a los mexicanos y a los oaxaqueños. Entonces, al ver esto y luego al ver que están pasando cosas terribles, Rocío, como la reforma energética, que desde mi punto de vista, yo que fui educado en escuelas públicas, puedo decirte que yo crecí alabando la repatriación del petróleo que hizo Lázaro Cárdenas del Río y hoy con un plumazo simplemente se le entrega a manos extranjeras el petróleo. Esta pérdida de soberanía me parece que es terrible. Más allá de las razones económicas y del mercado, yo creo que un gobierno de México tiene que pensar en los mexicanos, tiene que pensar en la soberanía nacional. Y es por un tema de seguridad nacional que México tiene que tener petróleo, que México tiene que refinar petróleo y obtener gasolina, no únicamente por razones de mercado entregarla a manos extranjeras. Porque ¿qué está pasando hoy? Y para ir más allá todavía en el análisis de lo que está pasando en el país, vemos un gobierno de la república que parece que no tiene rumbo, parecen más bien como unos administradores o gerentes de las transnacionales ajenas a los intereses nacionales. Ellos invitan a Donald Trump, tal vez por él, por esta invitación sea que él haya ganado, le dio este pojo de votos para que él ganara. Y una vez que Donald Trump gana, ¿qué recibe México a cambio? Recibe una patada en el trasero, un presidente abiertamente anti-mexicano. Y yo me pregunto, ¿por qué hay un presidente nacionalista en Estados Unidos? ¿Y por qué en México parece que no puede haber un presidente nacionalista? ¿Que no puede haber un presidente que quiera México? ¿No puede haber un presidente que en verdad se preocupe por la patria? Fíjate que esta perspectiva que tú tienes ahora y que nos compartes también con el auditorio, es interesante, precisamente este programa cumple esa función, conocer más de cerca al político en este caso. Pero hagamos una pausa en esta parte de la política, Luis Alfonso. ¿Cómo te defines tú como ser humano, como hombre? Bueno, me parece que la respuesta a esta pregunta sería muy profunda y tal vez nos llevaría muchas horas. Yo creo que yo sigo en ese proceso de autoconocimiento, pero yo me definiría en una palabra, soy un buscador. ¿Eres enseñable? Un buscador de la verdad, soy un buscador de sueños y me parece que estoy en un constante modo de aprendizaje. Siempre quiero aprender. Y yo quisiera pensar, Rocío, que mi participación en temas políticos, porque tú ya lo dijiste, yo soy abogado, soy notario público, tengo algunas empresas, ¿por qué participar de política? Y muchos amigos me preguntan, ¿por qué, Luis Alfonso, tú insistes en participar de lo público? ¿Por qué insistes en ser legislador? Yo les digo, bueno, de mi formación soy abogado, mi sueño es legislar para Oaxaca, para los oaxaqueños, de acuerdo a las leyes que necesitamos, pero también quiero participar, Rocío, porque me parece que vinimos a este mundo a trascender. Si no trascendemos, si únicamente nos mantenemos en la comodidad de nuestra esfera privada, parece que no estamos haciendo nada. Y aquí permíteme hacer una analogía. Recientemente escuché una historia de que había tres canteros, junto a una catedral. Estaban haciendo los tres exactamente lo mismo, con un cincel picando un pedacito de cantera. Le preguntan al primer cantero, ¿usted qué hace? Y él dice, estoy picando un pedazo de cantera. Le preguntan al segundo cantero, ¿usted qué hace? Y él dice, estoy construyendo una catedral. Le preguntan al tercer cantero, que estaba haciendo exactamente lo mismo, ¿y usted qué hace? Y él dice, yo estoy trabajando por la gloria de Dios. Esta analogía me parece que yo me gustaría aplicarla en mi vida. Yo quiero trabajar, y quiero trabajar en mi cantera, pero quiero trabajar por la gloria de mi patria, por el bien de los mexicanos, por el bien de los oaxaqueños, y para dejarle a mi familia, a mis hijos, un mundo mejor, un Oaxaca más justo, un Oaxaca donde sea mejor para vivir. Ya te definiste justamente con esa historia que nos acabas de contar, y estoy segura que nuestro auditorio se quedó pegado al televisor escuchándola, porque me parece que es una visión muy diferente de la vida. Y creo que converge en las entrevistas que hemos tenido, él o la necesidad de querer trascender. ¿Qué tan importante es para ti esa parte? Yo creo que el trascender es fundamental, no solo para mí, sino para todos los seres humanos. Tan es así que la función más primordial, que es la reproducción, se hace precisamente para eso, para trascender. Ahora podemos trascender en un hijo, podemos trascender sembrando un árbol, podemos trascender escribiendo un libro, y podemos trascender en cada uno de los actos de nuestra vida, Rocío, mientras se hagan con conciencia. Así que así yo me definiría como un buscador que busca trascender. Nos vamos a una pausa y regresamos. Le recuerdo que está usted viendo, conociendo a su programa a través del canal 071 de ICI-MVM Televisión. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!